No sabemos del día ni la hora. Podemos estar más o menos seguros del tiempo, pero no el día y la hora. Y podemos saber que tenemos una aproximación ya en los tiempos que estamos viviendo. Y la segunda venida de Cristo pues va a venir con señales. Entonces el rapto no tiene ninguna señal. En la segunda venida hay bastantes señales para los que estén en la tribulación sepan claramente el tiempo en que va a venir. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzzi ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alduzzi. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Actuar entre las cosas que involucran todo este tiempo del fin, el papel de la iglesia, porque de pronto pareciera como es casi como para meter la cabeza en la tierra como hace el avestruz, ¿verdad? Y ni asomarse porque por el temor, por tantas circunstancias. De hecho, yo sé que hay gente que tal vez no le gusta leer ni estas cosas de Daniel, ni el apocalipsis o que el tema escatológico lo dejan a un lado por temores, ¿verdad? Pero que involucra todo esto, es el mensaje nuestro. La iglesia debe seguir proclamando el evangelio, porque Jesús también habló de la abominación desoladora, habló del tiempo, del fin, habló de estas cosas, pero compartió, compartió el evangelio y se siguieron viendo milagros y siguió compartiendo el papel de la iglesia. En momentos como estos trascendental, Pastor Alduzzi. Definitivamente, y repito, si no estamos conscientes de los tiempos, si no sabemos la prontitud en que en cualquier momento puede venir Jesucristo, va a haber millones de cristianos que van a perder recompensas, que van a perder posiciones de autoridad en el reino mesiánico de Cristo. Va a haber cantidad de personas que se decían cristianos que van a perder sus familias, van a perder su matrimonio, van a perder sus hijos por causa de su flojea, ¿verdad? Por falta de su ineptitud de no poder querer realmente trazar bien la palabra de verdad. No se disipulan, no estudian la Biblia, tienen muy poco tiempo de oración. Y repito, vivimos en un tiempo trágico. El mundo se está cayendo, derrumbando, filosófica, religiosa, políticamente. Los políticos están como locos, confundidos. Y ahora, ¿qué hacemos? Capitalismo, democracia, monarquía, autocracia, o socialismo, comunismo, que es a lo que se están volviendo otra vez cuando se nos ha demostrado históricamente que han sido los fracasos de estas ideologías de toda la historia. Pero así está el mundo. Estamos en un mundo de mentiras, un mundo de confusión. Y muchos dicen, no, es que las profecías nos asustan. No, no nos asustan. Es tiempo de que prediquemos las profecías, de que hagamos, que alertemos al pueblo, que despertemos al pueblo, por el amor de Dios, para que le digamos, ¿verdad? Estamos sonando la campana de alarma. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Prepárate para encontrarte con el Señor. Eso más bien debiera emocionarle a la gente, pienso yo. Pastor Alduzzi, porque ya viene nuestro encuentro. Dice aquí, Lester de Venezuela, pregunta a Pastor Alduzzi, según la lectura y estudio de estos tiempos proféticos, ¿cuándo, si es que se puede definir un cuándo, cree usted, doctor Alduzzi, será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la segunda, si se refiere al arrebatamiento de la iglesia, pues no sabemos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no sabemos el día ni la hora. Podemos estar más o menos seguros del tiempo, pero no el día y la hora. Y podemos saber que tenemos una aproximación ya en los tiempos que estamos viviendo. Y la segunda venida de Cristo, pues va a venir con señales. Dice Mateo 24, 29 al 30, el sol oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, también se pondrá negra después, y verán al Hijo del Hombre venir con las nubes, con sus ángeles y con nosotros descendiendo al mundo. Entonces, el rapto no tiene ninguna señal. En la segunda venida hay bastantes señales. Para los que estén en la tribulación, sepan claramente el tiempo en que va a venir. Así que para el rapto puede ser ahorita acabando este programa. Mañana, un mes, un año, no lo sabemos. Doña Miriam de Costa Rica pregunta, ¿qué piensa de la agenda 20-30, pastor Alduzzi? Bueno, es una agenda bastante trágica, que la pueden encontrar todos en Google. Métanse al Foro Económico Mundial. Y ahí claramente Kloshoff, que es el director del Foro Económico Mundial, con su consejero, que dijo que la Biblia, que van a hacer una nueva Biblia con inteligencia artificial, para quitar todos los versículos que tratan con la moral de la Biblia. Imaginémonos al grado del ataque a la Biblia, a la familia, a los niños, a los matrimonios, a las instituciones cristianas que están a nuestro alrededor. Ahora quieren cambiar una Biblia con una inteligencia artificial. Y la agenda 20-30 ahí se define. Verá, ser un mundo donde no vas a necesitar nada para ser feliz. O sea, quieren desposeer de la propiedad privada, que es una de las principales libertades y características de cualquier sociedad que ha sobrevivido de una forma normal y ecuánime y racional. Quieren eliminar completamente que sea el matrimonio y ni la familia a la que gobierne a los hijos y quieren acabar entregando a los hijos completamente bajo el control del gobierno. Es una agenda satánica, es una agenda a la que nosotros, los cristianos, no vamos a llegar. Excelente. Dice aquí Yesenia Duarte de Venezuela. ¿Cómo descargo este documento del tiempo del fin? Entonces, muy fácil, ahí al más 1-469-781-1000, que es el WhatsApp de enlace, usted en descargas, el primerito que aparece es tiempo del fin y simplemente le pone ahí enviar y él se lo va a enviar de vuelta, el asesor virtual, el PDF donde está todo este documento de los tiempos del fin que está compartiendo el Pastor Alduzi en este estudio del libro, Daniel, muy interesante. Y en enlace plus, porque también de Perú, de Perú nos hacen también la pregunta, ¿verdad? De Perú, don Osvaldo, ¿cómo obtener el libro del final de los tiempos? En enlace plus es muy sencillo, usted va al catálogo de libros y ahí usted tiene las opciones para que pueda tanto comprarlo, ¿verdad? Para como alquilarlo. Pastor Alduzi, ha habido muy buenos comentarios acerca del material, ¿verdad? Así que estamos agradecidos con el Señor de que usted lo haya también compartido con nosotros para que a través de enlace plus la gente pueda tener acceso a este material. Y no sé, esto que está hablando hoy del tiempo del fin, ¿también es parte del libro del final de los tiempos o es una conferencia separada? ¿Cómo está esto? Sí, claro. Bueno, en este libro el tiempo, los tiempos finales que acabo de escribir hago una, intento hacer una cronología de la sucesión de los eventos que habrá desde el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, etcétera, etcétera. Entonces, claro que bastante el material que estamos tratando en esta conferencia el día de hoy en esta entrevista se encuentra en mi libro. Excelente. Así que muy fácil, con la plataforma enlace plus, tanto el dispositivo Android o iOS, usted la descarga, es totalmente gratuita y en el catálogo de literatura ahí puede adquirir el material del pastor Armando Aldusin. Dice aquí Gregorio, Venezuela, pastor Aldusin, estamos en el principio de la tercera guerra mundial. Pues sí, ahora la invasión de Rusia a Ucrania despertó otra vez a la mayor parte de las naciones a la realidad de que el hecho que haya acabado la Guerra Fría con la caída del comunismo y que el mundo occidental creía que pues ya tenía asegurada la paz y que nunca Rusia se iba a atrever de volver a atacar a Europa ni que Rusia tampoco se iba a volver ni China se iba a volver porque ahora el comercio iba a prevalecer en el mundo. Pues despertamos, ¿verdad? También la iglesia, nos damos cuenta de que equivocado está el mundo y que claro es la Biblia que nos menciona claramente tres o cuatro guerras todavía antes de que venga la tercera guerra mundial que vamos a enfrentar y tal vez las veamos los cristianos. Así que la tercera guerra mundial vendrá, será la guerra del Armagedón donde ya no vamos a estar nosotros. Joel capítulo 3, Apocalipsis capítulo 16 del 12 en adelante pero que nos encontramos cerca de próximas guerras pues no cabe duda ya China ha amenazado a invadir Taiwán, Estados Unidos ya quedó fuera de la ecuación, Europa se encuentra como un pollito desamparado buscando bajo qué alas meterse si de Rusia o de China, Corea del Norte ha amenazado a Corea del Sur, China ya amenazó también a Estados Unidos, Rusia va a continuar en su papel de seguir ocupando territorios que le dice que le pertenecían cuando era la Unión Soviética, nos encontramos en un mundo completamente confundido, un mundo donde podemos estar seguros que ya tarde o temprano se desencadena una guerra final. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!